El Festival de Teatro de Wuyen está teniendo lugar en el este de China. En el corazón del delta de río Yangtze, el histórico pueblo de agua ofrece decenas de actividades diversas y cientos de presentaciones para los afortunados que tengan la oportunidad de estar ahí. CGTN viajó al lugar para saber más. El Festival de Teatro Anual de la Ciudad y la audiencia tan entusiasta y participativa. Estamos muy contentas. También el lugar es increíble y la conexión de China con el papel es muy especial. Aquí tienen una historia muy cercana con el papel e incluso es utilizado en varias de sus tradiciones, como por ejemplo quemar papel para recordar a sus seres queridos que ya no están. Así que es una experiencia increíble. Además de presentar obras teatrales internacionales, el evento busca ofrecer a los jóvenes talentos una plataforma para iniciar sus carreras. Un total de 18 grupos creativos presentarán sus trabajos sobre un tema en particular en la competencia de jóvenes artistas de teatro. Impulsamos a los jóvenes artistas a expresarse. Aquí en Wuyen, el festival crea un escenario para los jóvenes talentos del teatro y los dejamos crecer libremente. Diálogos, talleres, eventos de lectura y más también ofrecen amplias oportunidades para que los amantes del teatro aprovechen al máximo su experiencia en Wuyen. Bajo el tema Emerger, el festival busca promover la inspiración y traspasar los límites de las distintas formas de arte, transmitiendo el mensaje de que el teatro evoluciona constantemente con nuevas energías. CGTN, en español.